Cuando yo estuve en Valencia, nos encontramos con un amigo de mi esposa y él me preguntó, Ángel, ¿y tú qué es lo que haces? Y yo le dije, yo no hago nada, pero así como en broma. Y entonces, ah, no estás trabajando. Y yo le dije, no. ¿Y estás buscando? No, yo no estoy buscando. Y entonces él me decía, pero él me miraba, ah, sí, pero ¿cómo así? Entonces, ¿verdad que Elisa lo mantiene? Elisa es mi esposa. Y entonces, ¿pero por qué no estás buscando? Y entonces yo le dije, porque es que a mí no me gusta trabajar. Entonces, o sea, yo lo miraba a él y yo decía, wow. O sea, el paradigma es trabajar. El paradigma con la que a todos nosotros nos han educado es trabajar. Edúcate, ve a la universidad y búscate un empleo y espera la jubilación. Ese es el paradigma, esa es la moto que a todos nos han vendido a lo largo de nuestra vida. Y esa es la moto que a mí personalmente mi padre y mi madre me vendieron toda la vida. Mi madre todavía, porque hay cosas que uno a la madre no le comenta en términos de dinero, en términos de cosas, uno no lo comenta todo. Y ella siempre me, cuando nos hablamos desde Colombia, me dice, Ángelo, ¿y tú cuándo vuelves y te buscas un trabajo? Y yo le dije, no mames, que yo nunca voy a volver a trabajar. Y entonces ella casi se me infarta. Porque ella es, pero tú hiciste un máster, ¿cómo no vas a buscar trabajo? Y esto me recuerda, hay una película que yo me vi hace algunos años, que se llama Los chicos cohete o recuerdos de noviembre, algo así. Y cuenta la historia de un chico que vive en un barrio minero del sur del norte, de los Estados Unidos, y el padre es el jefe de la mina. Resulta que el chico quería dedicarse a construir cohetes, él tenía como 15 años en aquella época, estamos hablando de 1945. Él quería construir cohetes. El padre era el capataz de la mina, pero el padre quería que él se dedicara a la mina. Entonces él entró en conflicto con su padre, porque el padre quería heredarle la mina. Pero él quería construir cohetes. Fíjense que todos nuestros padres nos quieren heredar la mina. A todos. Todos nos quieren heredar la mina. Y cuando uno ve esa película, uno entiende que el padre de ese chico odia su trabajo. Lo detesta, pero es lo único que conoce. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Y él era jefe de producción de una planta de cuáquer en Colombia. Cuando él murió, él tenía 45 y yo tenía 11. Y desde que yo tengo memoria hasta cuando él murió, a mí me preguntan, Angelo, ¿cómo era tu padre? Yo digo, yo la verdad es que yo no sé. Porque él salía para la fábrica a las 7 de la mañana y regresaba a las 10. Y yo a las 7 generalmente no me había levantado para ir al colegio. Y a las 10, pues yo hace rato he estado durmiendo. A mí me dicen, Angelo, ¿cómo era tu padre? Yo no sé. Mi mamá me dice que era fantástico. Pero yo no lo conocí. 11 años y yo no conocí a mi padre. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando en la mina. Él tenía su mina. Y seguramente si él hubiera seguido vivo, él hubiese pensado en heredarme la mina. Hubiéramos entrado en conflicto si él no hubiera entendido esto. Entonces, este seminario tiene el objetivo principal de hacernos ver que los resultados que nosotros... Estamos hablando de resultados económicos, resultados financieros. Los resultados económicos que nosotros obtenemos en la vida dependen del vehículo económico que utilizamos. Hay un vehículo económico que tú utilizas de forma consciente o inconsciente. Por ejemplo, nosotros actuamos en forma de reflejo cuando buscamos trabajo. Si nosotros nos quedamos sin trabajo, por reflejo vamos a buscar trabajo. O sea, no es algo normal que por reflejo tú digas voy a construir una organización, voy a crear una empresa. O sea, eso no es normal. Si tú te quedas sin trabajo o si sales de la universidad, por reflejo tú sales a la calle a buscar trabajo. No sales a hacer otra cosa. Es decir, inconscientemente tu vehículo económico para siempre es el trabajo. No sales a hacer otra cosa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video